Estoy en tu presencia Adorando tu nombre En medio de la congregación Yo te alabaré Las naciones hoy cantan De tus maravillas Y los cielos proclaman Que tú eres grande Tú eres grande Tú eres digno Tú eres grande Oh mi Señor Maravilloso Y victorioso Tú eres grande Oh mi Señor Tú eres grande Tú eres digno Tú eres grande Oh mi Señor Maravilloso Y victorioso Tú eres grande Oh mi Señor Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la sobra de sus manos Y su pueblo junto cantan diciendo, tú eres grande oh mi Señor, aleluya Creaste los cielos y la tierra y la llenaste de tu favor El universo y las estrellas, porque eres grande oh mi Señor Tú eres grande, tú eres digno, tú eres grande oh mi Señor Maravilloso y victorioso, tú eres grande oh mi Señor Tú eres grande, tú eres digno, tú eres grande oh mi Señor Maravilloso y victorioso, tú eres grande oh mi Señor Creaste los cielos y la tierra y la llenaste de tu favor El universo y las estrellas, porque eres grande oh mi Señor Tú eres grande, tú eres digno, tú eres grande oh mi Señor Maravilloso y victorioso, tú eres grande oh mi Señor Tú eres grande oh mi Señor Tú eres grande oh mi Señor